¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se cuenten súper... No, no puedo hacerlo con esta cámara, gente, no puedo hacerlo con esta cámara. ¡Súper! ¡Súper! Bien, el día de hoy, el día de hoy vamos a ver un vlogcito. Estoy haciendo la intro porque ese vlog lo comencé así de... Así como que, como que no lo pensé y se me olvidó decirle hola a ustedes. Así que los saludo desde ahora y vamos a comenzar con este vlog, pero sin antes me voy a presentar porque si no me conocen y están viendo este vlog y se preguntan quién es esa persona. Bueno, me llamo Claude, este es mi canal. Y lo dejo completamente invitados a la invitada que se suscriban a ese botoncito, está ahí. De hecho, está ahí abajo, le van a click de suscribir a la gente que está suscrito a su video y activa la campanita de notificaciones porque solamente es como es que yo subo video. Ahora sí, chicos y chicos, vamos a comenzar. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén bien. Estoy yendo a buscar las llaves de... Yo creo que ya no vieron el título, pero de mi nuevo hogar. Ya llegó mi Uber, me está esperando abajo, así que me callo y vamos. Y ya les voy a estar contando al ratito para dónde vamos. Ok, yo creo que vieron ese corte y ahora escuchan un eco porque... Acabo de llorar. Yo soy una exagerada. Acabo de llorar. Obviamente no lo capturamos en cámara, pero apenas llegué aquí yo lloré. Porque siento que de verdad es un nuevo comienzo mío, mío, mío. Y es como, no sé, se siente cool. Se siente una vibra así bien perrítima. Pero bueno, miren. ¡Ay, me mareé! Estoy en mi nueva casa. Voy a llorar. Ok, no les quiero mostrar mucho porque... Les voy a mostrar ahora mejor. Voy a grabar a dos cámaras, entonces vamos a ir viendo juntos como que por aquí y por allá. Entonces, como ven, aquí está la entrada de la casa. La vamos haciendo así y se va abriendo la casita. Se va abriendo, como ven. Acá a la mano derecha tenemos un bañito. Le estoy haciendo un mini tour para que vean más o menos en qué consiste mi nueva casa. Un bañito de visitas. Esta puerta... A ver, déjenme que la abra con la plata. Oh my God, ya la me eché. Esta habitación va a ser mi estudio, yo creo. Me encanta. Luego vamos así y acá hay un lugar abierto. Hermoso. ¿Para qué les digo? ¿Qué pasó? No sé. Acá van a estar los muebles, obviamente, del living room. Se parece mucho, pero siento que es más amplio que el que tenía yo antes. El apartamento de antes. Pero la cocina, eso sí es súper diferente. Y eso es como que una de las cosas que por la que no me gustó este apartamento a un comienzo es que la cocina está ahí. Así como en medio de la nada. Pero no me molesta, no me molesta. O sea, porque acá es muy difícil encontrar apartamento. Hay mucho apartamento, pero algo razonable que se pueda pagar. Pero bueno, sigamos por acá. Y esto va a ser mi aposento. Esto va a ser mi pieza. Me quise dejar, yo creo que esta va a ser mi habitación para dormir porque me quiero dejar la más cool para mí. Como que para relajarme. Para yo estar conmigo misma, ¿saben? Entonces, quiero poner mi cama aquí. Mi tebecita. Bueno, este es el baño que va a ser mío mío. Y acá tenemos el walk-in closet. Y también tenemos un balcón. Tenemos un balcón acá que esto me alegra mucho. Entonces voy a tener yo en mi pieza principal como que el balcón y esta vista que está hermosa. Aunque la vista de la otra pieza también está muy linda. La vista de acá también está muy linda, pero me gusta más la otra. De acá se puede ver Hollywood. O sea, la montaña. Ahí está. Ahí está, ¿no? Ahí se ve un poquito, ¿no? Ahí se ve la montaña. ¡Uh! Yo creo que lo va a atardecer acá. ¡Diente Dios! Y bueno, este es un mini, 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 mini room tour que les quería mostrar. Cómo es mi casita. Ya creo que ya vieron más o menos de qué se trata el lugar. Y sí, estoy muy contenta. Estoy feliz, me pongo emocionada. Pero no, no voy a llorar. Ahora me voy a ir a la casa. Vamos a ir a buscar... Mira, la mudanza viene en dos días. Pero vamos a estar viniendo y viniendo ahora con mi mamá para buscar cositas. Traer una maleta con ropa, con víveres y esas cosas. Y cosas de valor. Así que acompáñennos a ver cómo va a ser toda esa experiencia de la mudanza. No sé, me siento grande. Esta es mi primera casa sola. ¡Sola! Entonces estoy feliz, estoy contenta. Tengo como que, no sé... Siempre como que he podido vivir sola. Pero ahora es de verdad sola, sola. Estoy muy contenta, muy contenta. No sé, como que se siente más grande en un logro así. Y ya. Nos vamos, me callo y nos vamos al rato. ¡Ah! Me dieron este regalito. No sé qué es. Les voy a mostrar. Lo voy a abrir primero. Entonces... ¡Uuuh! Me mandaron. ¿Qué es esto? Esto es... ¿Sabes qué parece? Japonés. Sí, mírenlo. No, qué hermoso. Me encanta. Voy a llorar. Miren qué lindo. Me encantó. Me encanta. Buenos días. Ok. Ya nos estamos llevando unas maletas. Nos vamos a llevar las maletas como con toda mi ropa. Como con cosas de valor y así. Sí, porque mañana llega la gente de la mudanza y se va a llevar todo, absolutamente todo. Como yo tengo hoy el día completo, yo creo que vamos a hacer como los viajes... No sé cuántos viajes iremos a hacer. Estoy emocionada. La verdad, no les miento. Tengo una emoción enorme. Ok. No les quise mostrar nada todavía porque hicimos una vuelta rápida en la mañana. Vinimos, almorzamos y ahora recogimos ya lo que falta. Mi mamá se va a quedar ahí en la noche. Yo voy a esperar a la gente de mudanza mañana temprano en la mañana. Súper, súper temprano. Bueno, mi mamá va a estar esperando en la otra casa, así que... Ay, no vamos con Chucho hoy día. Así que ya empezamos. Ya mañana le digo adiós este lugar. Bueno, nos vemos al rato. Y les voy a mostrar más a detalle qué ha pasado. Y les voy a mostrar más. Buenos días, ¿cómo están? Ayer fue el día de la mudanza. Vino la mudanza, sacó las cosas, metió en cajas, sacó bla, bla, bla. Tuve todo el santo día ahí. Y también vinieron a dejar las cosas en el nuevo departamento. Entonces, para que ustedes vean, ahora estamos en el nuevo apartamento. Ayer fue toda la mudanza. No sé si pude grabar, yo tenía en cabeza no sé en dónde. Y en la noche tuvimos que volver al otro departamento a limpiar un poquito, a entregar las llaves. Yo con mi mamá entregué las llaves y cerramos el show. No, gente. Es una experiencia interesante. Miren, este lugar estaba mejor para grabar. Yo estaba grabando dentro de la clase. Miren, aquí tenemos ya la cama lista y dispuesta. Y cajas por todas partes. Ya voy a empezar a organizar, a ordenar y a todo. Así que ahí cuando ya esté un poco organizado todo, les voy a mostrar. Ya por fin sacamos todas las cajas. Les voy a mostrar. Ignoren. Todavía no está así como organizado 100%, pero ya las cajas no están. Ya estamos casi listos. Miren ahí. Obviamente, viendo Game of Thrones. Estoy metiendo a mi mamá en el mundo de Game of Thrones. La voy a hacer sufrir. No me lo llevé para afuera ayer. Ayer salí un ratito porque me fui a arreglar mis pestañequis para verme bien. Oh, sí, maquillaje. Les voy a presentar mi oficina. Así está la oficina por ahora. Obviamente, tampoco está ordenada al 100%. Tengo todo así esparramado por todas partes, pero ya está tomando un poco de forma. Acabo de comprar una alfombra por segunda vez. La primera vez que compré una alfombra, gente, esa alfombra me daba letra. Yo que no soy alérgica, imagínense. El plan de hoy es arreglar este video, enviárselo a mi editor, subirlo. Y estaba haciendo unos papeleos en el computador, pero ya terminé. Así que estamos un poco libres, entre comillas. Voy a ver si he dado TikToks o algo así. Y ayer subí el video, el anterior a este, y estoy muy contenta y muy feliz porque a muchos les gustó, les gusta esa onda de que suba videos. Estoy sacando esta onda de Viviendo Sola Vlogs. Quizás le cambie el nombre de luego, luego. Pero hay una chica que hace videos, hay dos, en inglés. Disculpe mi chasconería, no me he peinado. Entonces, estas chicas hacen videos de sus vidas, normal, común y corriente, pero en su casa. O sea, se llaman los videos Living Alone Vlogs. Y hacen un video semanal de todo lo que hacen. O sea, si están flojiendo, ellas lo graban. Si van al gimnasio, ya lo graban. Entonces, me pareció una excelente idea como para hacer eso entre nosotros. Por eso le puse el de título Viviendo Sola Vlogs. Uno, dos. Y este va a ser el tres. Para que me acompañen por ahí y por allá. Estoy pensando en hacer uno de esos semanales. Un vlog, así, tranqui. Y un video de los que les guste a ustedes probando cosas o cosas raras. Así podemos encontrar. Encontrar. Y algunas ideas que también ustedes me han mandado. Porque ustedes son locas. Ustedes me mandan unas cosas que yo digo... Pero sí, me gusta. Me gusta la idea. Antes de despedirme del vlog, les quiero comprar algo que compré ayer. Porque acá hay unas cajoneras en la cocina. Permítanme mostrarles la cocina. Está desordenada. No vean mucho, pero está desordenada. La cosa es que aquí compré estos organizadores. Miren el orgullo. La felicidad de mi adultez. Las cosas que uno se emociona están acá. Y mira, acá he comprado otras cosas así para que quede bien estallito así también. Perfección. Lo otro que compré, porque esta cocina como está así en medio de la nada. Como que no hay separación entre el living y la cocina. No sé, quise como ponerla bonita. Mi mamá me dijo, mira, pide esta cosita para que no se ensucie el piso. Y mira, me pareció muy bonita la idea. Ah, les voy a mostrar la entrada también. La entrada está así. Obviamente no quiero cambiar porque antes tenía más espacio como para poner estos dos muebles. Y ahora no sé qué hacer. Estoy pensando en poner este chiquito allá y este grandote para este lado. No sé. ¿Qué opinan? Bienvenido al baño de mi habitación. Aquí lo tienen. Como no hay espacio donde poner las toallas aquí, me tocó ponerlas ahí en una banca. Estoy pensando en comprar un mueblecito chiquitito para poner las toallas, pero no todavía. Pero eso sí, hablando de organización. Acá está todo desorganizado. Pero me acaba de llegar una caja de Amazon. Amazon es como una arma de doble filo. Es bueno porque te llegan las cosas rápido, pero te obsesionas. La cosa es que compré unos organizadores, así que quiero que me acompañen a organizar cosas. Entonces tengo toda mi skin care y cositas así que uso, mis toallas higiénicas, etcétera, etcétera. Las tengo por ahí. Y la verdad que no se ve muy bien así compré organizadores. Yo este rinconcito no lo voy a mover tanto. Eso sí, lo voy a ordenar las cositas porque están todas repartidas por todas partes, pero así se queda. Pero esto me preocupa. Y ayer pedí esto para ponerlo ahí, miren, está súper cool para poner estas cosas así como para el pelo. Y es que me gustó mucho. Vamos a ver qué pidió la Claudia a ver si de verdad va a organizar las cosas bien. Pues pura bla bla bla. Nos llegó esto que son alfombras para el baño. No sé si me gustan, pero bueno, la vamos a dar igual. Y aquí están los organizadores que pedí. Los voy a armar a ver qué onda son así. Siento que se ven bonitos. Yo las voy a la constructora y ya los armen. Están súper bonitos. Los encuentro súper lindos. Quizás compré otro para organizar esto también porque es más fácil como sacar la cajonera así. Y ya así quedó, miren. Tenemos acá los jabones, limpiadores. Tenemos acá un poquito más de skincare. Tenemos todo lo que es del cabello aquí. Y tenemos cositas extras por acá. Me gustó, me gustó cómo quedó. Entonces aquí tengo organizadas las cosas que más uso de skincare de día y noche y todos mis jabones, etcétera, etcétera. Y acá abajito, miren cómo quedó. Son como mis refuerzos de skincare. Cositas para el pelo las dejé aquí. Y acá están cuando se me acabe un jabón. Bueno, saco otro. Hay unos más favoritos que otros, pero como los tengo aquí, los quiero ocupar todos. Y sí, quedó súper organizado. Me gusta. Desde el último clip que vimos pasaron varias cosas. De hecho, ya organicé mi estudio. Está ya desordenado porque estuve grabando hoy. Está más o menos así, pero ya tenemos las luces, tenemos todo ya listo y dispuesto. Espero que les haya gustado el vlog de hoy. Lo sentí como un poco desordenado. No sé si yo estaba desordenada. Es que estaban pasando tantas cosas al mismo tiempo que yo así como que grabando. Haciendo esto, haciendo que... Oh, se me olvidó grabar esto y como que... Bueno, espero que se hayan entretenido de todas formas. Y nos vemos en el próximo vlog. Recuerden que vamos a estar subiendo vlogs y videitos normales como probando o retos o los videos extra. Más los vlogs. Así que nos vemos por aquí, nos vemos por allá. Y nos vemos por todas partes. Recuerden seguirme en todas las redes sociales. Se los dejo abajito en la cajita de descripción. Y a ver si chicos y chicos. Me espero por el día de hoy. Y nos vemos. Bye. Mua, 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 mua. 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 Gracias.